El mejor de la galaxia Eh, chico Necesito una tripulación ¿Te apuntas? Eso es sí Puede que yo sea la única Que sepa ¿Quién eres de verdad? ¿A qué te refieres? ¡Prepárate! Pensé que teníamos problemas, pero no Todo bien ¡Prepárate! ¡Prepárate! Tuviste, en primer lugar, Gracias por ver el video.